Les recuerdo que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos nuevos, así cada vez que suba un video nuevo se les notificará y podrán verlo. Muchas gracias y comenzamos. Observen estas supuestas fotos de extraterrestres tomadas en la Antártida, serán reales y con qué finalidad se tomaron, no se puede asegurar que sean verídicas las imágenes o que se traten de un simple montaje, según los científicos dicen que no es posible que los extraterrestres lleguen a la tierra, ya que un viaje desde un planeta que se encuentra a una distancia media tardaría mínimo unos mil años, sin embargo ya se ha comprobado que los extraterrestres utilizan portales para llegar de una manera casi instantánea a sus destinos, para comprobarlo veamos el siguiente video. Para más evidencia de que existe la vida extraterrestre en la tierra, veamos el siguiente video donde dos aviones de la Fuerza Aérea persiguen a una esfera de origen desconocido. ¿Qué te parece? ¿Después de esto sigues sin creer en extraterrestres? Yo solo te quiero hacer la siguiente pregunta. Si es verdad que existen los extraterrestres en la tierra, ¿por qué un gobierno el cual nos controla y nos ve como seres ignorantes y de poco conocimiento tendría que informarnos acerca de la existencia de estos seres? Eso te lo dejo a tu criterio.